Al comienzo de la película una señora baja de un vehículo y le pega unos tiros a un burro que cae desplomado. ¿Qué está pasando? El director, mediante una puesta en escena muy cuidada, simétrica a la manera del mejor Paul Thomas Anderson, consigue ir creando una sensación de estupefacción desde la misma llegada al hotel, que se va incrementando de escena en escena, mientras los huéspedes de esa anómala residencia se mueven en instalaciones como autómatas, siguiendo las reglas que les imponen. En un futuro cercano, los solteros no tienen cabida en la sociedad. Por esta razón, todos los son arrestados y llevados a un hotel donde tienen 45 días para conocer a alguien y enamorarse de por vida. Si no lo consiguen, serán transformados en el animal que ellos escojan. David llega al hotel con su hermano, que se ha convertido en perro. El joven no encuentra a una persona con quien empezar una relación y se escapa al bosque con un grupo de disidentes. Hola a todos nuestros seguidores de La Claqueta Analítica. Estamos en una emisión más de La Claqueta. Y, pues bueno, en esta emisión tenemos una película bastante interesante. En su guión, en la forma en la que relata esta historia y que tiene que ver con un futuro, si dijéramos, distante. Y que tiene que ver con la relación de pareja. Esta película es Lobster, en traducción langosta. Y bueno, para ello nos va a hacer el favor de colaborar también con nosotros, como ya es una tradición, Josep Huerta. Hola, ¿cómo estás, Josep? Muy bien. Ahora sí que, como siempre, creo que ya se ha hecho una tradición, agradecerte poder estar aquí en este espacio que me ofrece para poder hablar de esta película. No, pues para mí es un honor tenerte, pues, siempre el cine es mejor contado cuando hay un profesional detrás, ¿no? Que en este caso eres tú. ¿Por qué sabes todas estas cuestiones cinematográficas, no? Pero bueno, yo les voy a comentar como introducción que, tras el éxito de su película Canino, en el 2009 el director griego, Yorgos Latimos, vuelve a la realización con otra obra turbadora, ¿no? Que es esta, la langosta. Y bueno, consiguió alcanzar el premio del jurado último del Festival de Canes, que es una mención, dijéramos, honorífica, ¿no? Y puesta, dijéramos, en la anterior, que encerraba a una familia dentro de su propia morada en cumplimiento de las atónitas normas establecidas por los progenitores. Entonces, en este largometraje de la langosta, nos sitúan en una sociedad donde las leyes imponen el tener obligatoriamente una pareja, no importa el sexo, por lo que te ofrecen la oportunidad de obtenerla en un hotel de lujo donde se instalan 45 días los solteros, para que en este plazo encuentren pareja, de lo contrario serán convertidos en un animal, obviamente no, un animal que ellos elijan. Para esto cuentan con una tecnología que no te explica en la detalle, pero que es muy, muy sofisticada, porque estamos hablando de un futuro, si dijéramos, distante, y hay elementos, elementos de la misma imagen, de los cuales voy a hablar, porque estamos acostumbrados a ver que en el futuro son naves y cuestiones así, ¿no? Pero aquí voy a explicar por qué no hay esas cuestiones y por qué no hay ciertos elementos, ¿no? Y abundan otros. Pero bueno, para introducciones, esa es la sinopsis, la premisa, ¿no? Y como ya habíamos escuchado anteriormente, pues al comienzo de la película, una señora se baja de un vehículo y le pega tiros a un burro que queda desplomado y pues nos meten en esta contradicción de que qué está pasando y el saber que los animales fueron en algún tiempo humanos, ¿no? Pues te da esa premisa de desconcierto. Y este director, pues, consigue creando esta sensación de estupefacción, ¿no? Desde la misma llegada al hotel, ¿no? Y estas escenas, de escena en escena, te va introduciendo cada vez más a la historia, ¿no? ¿Y qué piensas de esto y de eso? Sí, este, como ya más o menos lo decías, George Lantimos es un director grito, Diego, justamente en su último trabajo yo creo que fue donde más tal vez se dio a conocer internacionalmente, que fue la favorita, pero ya tenía esta evolución. Este, siempre su cine, desde hasta, si nos remontamos hasta su primer cortometraje, desde Canino, luego justamente la película que mencionabas, después hizo una película que no fue tan reconocida, Al, y luego esta en la que ya se transporta con actores americanos, ciertamente un poco más reconocidos que los actores griegos que utilizaba al principio, y grabándolo en Inglaterra, es como que encuentro esta parte media del director en la que sí utilizaba actores famosos, pero todavía tenía un poco de, todavía su esencia de sus primeras películas, que era este, este director que como lo mencionabas también en la reseña, le gusta mucho, tiene mucha inspiración, tanto en modo de componer la fotografía, la composición de la fotografía, es este, muy, como decías, este, muy al estilo Wes Anderson, incluso también en su siguiente, en la siguiente, en la película que hizo después, que fue El sacrificio del cerdo sagrado, también se le comparó un poco con la fotografía que hacía Kubrick, y este, que también es como que tiene esta parte como de hacer como comedias de humor oscuro, humor involuntario, porque justamente las indicaciones que le dan los actores es de que actúen casi como máquinas, las indicaciones en las pocas entrevistas que lo he visto, siempre son que actúen lo menos humano posible, y eso como que le da un estilo muy único, porque, este, a mí lo, a mí en particular lo que, lo que me gusta es como esos contrastes en sus mundos, en Canino, en Alf, y en, este, y en esta película, tenemos situaciones como muy, muy intensas, como muy, este, como te decía, muy, este, que hasta podrían prestarse para la broma, pero como los personajes en sus mundos actúan como sin sentimientos, eso crea un contraste, se vuelve de cierta manera, como lo decías, ¿no?, como que se vuelve extraño, en cierta, en cierta medida. El ambiente es como extraño. Porque hasta el humor es como incómodo. Sí, 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 y de hecho, bueno, la clasificación es como comedia negra, pero yo, este, como que no estoy muy de acuerdo en esa clasificación, porque si la pasamos a, dijéramos, a la literatura, estaríamos hablando de un realismo mágico, que el realismo mágico habla de cosas extraordinarias que suceden, como si fueran normales, ¿no?, y en este mundo futurista suceden cosas que para el mundo de hoy serían algo extravagantes, ¿no? Sí, incluso, este, algo que es remarcable en esta película y es que, como dices, desde los primeros segundos con esta escena, este, como que nos va marcando ciertas reglas que va a tener el mundo. Eso también me gustó mucho de la película, que desde los primeros minutos nos va marcando las reglas que va a tener el mundo en el que se va a desarrollar, ¿no? No en muchas películas, o terminan rompiendo las reglas de su propia lógica dentro de la historia o de su propio, o del mundo que están planteando. Y como dices, ¿no?, es desconcertante en todo sentido porque habla de un futuro... En realidad la película no lo explica, muchas cosas como en las películas que hemos hablado antes, muchas cosas se dan a entender, muchas cosas se sacan de entrevistas y demás. Obviamente no está hablando, no sabemos si está hablando de un futuro, vemos una ciudad moderno, las sinopsis y demás dicen que es en un futuro, y justamente todo va desarrollado en esta tecnología que convierte a las personas en animales y que también va a tener como tema principal a desarrollar. Otra cosa que también es muy interesante, cómo hacer el cambio de ambientes. Si nos fijamos en la película, tenemos como ya lo hemos dicho en la narrativa clásica, primer acto o introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Chequen que el primer acto se desarrolla en un ambiente, o sea, el director lo separa en ambiente, se desarrolla en el hotel, nuestro segundo acto se desarrolla en otro ambiente, o sea, está muy bien dividido en el ambiente del bosque, y la conclusión ya se desarrolla ya como entre la ciudad, el bosque, una combinación de todo, pero me gustó esa separación, si quieres, como de ambientes para... La dividir como en ambientes. Y el separar la historia. Sí, y de hecho la premisa de la película es interesantísima, bueno, porque plantea esto de que qué harías si un día de encontrar a tu media naranja y formar una familia dejara de ser opcional y tendrías que hacerlo de forma obligatoria, con la pena de ser convertido en un animal, si no lo logras, ¿no? Entonces dices, pues, ¿en qué animal me voy a convertir? O sea, piensas en esas cuestiones, ¿te dejarías simplemente llevar por lo inevitable o los requerimientos de todo esto? O como tú dices, las normas que establece esta sociedad, que sí yo la veo futurista porque a lo mejor la película no lo dice tal cual, pero pues obviamente está hablando de tecnologías que no hay en este presente, ¿no? O sea, se supone que están hablando de unas tecnologías más desarrolladas. Y, bueno, esto me gusta porque realmente el realismo mágico, como te decía en la literatura, es así, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, 100 años de soledad, de García Márquez, pues te darás cuenta que no se sorprende el autor por esta cuestión de los niños que tienen colita de puerco, ¿no? Cuestiones muy mágicas. Es muy. Pero el lector se queda sorprendido. ¿Por qué? Esa parte del realismo mágico es como sorprenderte por lo que los personajes no se sorprenden, ¿no? Sí, exactamente. Eso es como crear este mundo con héroe, en cierta manera. Ajá. O con unas reglas diferentes al mundo normal, entre comillas. Este, y como que no se sorprenda. De hecho, este, lo que te comentaba, tiene como esta película de Canino, pero tiene, pero antes hizo, si no mal me equivoco, Aj, los suplantadores, que también trató una premisa similar, también como que utiliza este recurso que mencionas de la literatura, de este mundo sonírico, o de tratar con el realismo mágico. También trata de unas premisas similares. Lo que también me parece interesante en la cuestión de la historia, obviamente, cómo se va desarrollando y demás, pero de que también nos habla de, tal vez, como decimos, ¿no? Obviamente está hablando de cosas que no tenemos ahora, ¿no? Esta tecnología que convierte a las personas en animales y demás, pero utiliza toda esta fantasía para tocar un tema, ¿no? Y el tema es el principal de las relaciones sociales, de las relaciones amorosas. De hecho, comienza con nuestro protagonista, después de la escena de la señora, en la que está hablando, no sabemos con quién, parece que es su esposo y demás, pero se van a separar, ¿no? Y entonces, como que se va a intuir que entre él y demás, también el gobierno lo incita de cierta manera, a que tengan una pareja, que establecen las reglas, de que deben de pasar en ese hotel, como que 45 días para encontrar una pareja, también está esta parte de que entre que sociabilizan en el hotel y demás, también está esta parte de que cazan, por ejemplo, como si fueran también propios animales a los que llaman los solitarios, ¿no? Estas personas que no, que se da a entender que se escaparon del hotel o como que no se resisten a tener una pareja, en cierta medida, entonces ellos salen como un día en especial, salen de día de casa y con dados tranquilizantes los internan de esa manera. Y, por ejemplo, ya nada más como por última cosa, antes de volver a pasarte la palabra, me pareció curiosa una de las frases que le dice, ¿no? Porque él va con un perro, pero que en tono de comedia o demás, se dice, bueno, es su hermano, ¿no? Que no lo logra, eso lo convierte en un perro. Y justamente se llama La Langosta porque el protagonista, cuando llega al hotel, le preguntan si no llegara usted a relacionarse con alguien, ¿qué animal le gustaría? Y él dice que La Langosta, dice que es una opción rara, ¿no? Dice que no es tan rara porque le gusta mucho el mar, porque las langostas pueden vivir más de 100 años, son fériles toda su vida, entonces como que, y ahí es cuando la directora del hotel le dice que no lo había pensado de esa manera, que es bueno que él lo haya pensado así, porque la mayoría de la gente no lo piensa y se convierte en un animal como los perros, ¿no? Dice que hay muchos perros en el mundo, y por eso hay muchos perros en el mundo y no hay tantos otros animales en peligro de extinción. Claro que ahí, bueno, la premisa pues está interesante, muchos no como que ignoran esta parte de por qué se llama langosta, ¿no? Pero bueno, también las langostas luego acaban en buffets, ¿no? Que es lo que no toma en cuenta ahí, pero es interesante cómo él ve esa referencia del mar, ¿no? Y de que las langostas también se procrean y cuestiones así. El director, así yo lo veo, en esta película representa una, es una crítica social a la exigencia de tener una pareja, ¿no? A la exigencia del entorno social de tener una pareja. ¿Por qué? Porque la familia como tú lo sabes es una institución. Es la institución antes de las instituciones, ¿no? Porque instituye precisamente lo social. Entonces, yo siento que la misma sociedad nos exige que tengamos una pareja de alguna forma. ¿Por qué? Porque es generar consumo, marketing, ¿no? Es generar votos, es generar muchísimas cuestiones políticas. Y de alguna forma es como sobreviven las sociedades, sí, ciertamente. pero también en esta exigencia hay un factor social que desde la psicología se ve, ¿no? Esto de en las familias. Cuando tú no tienes novia o en el caso de las chicas no tienen novio, la familia se empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué no tienes novia y por qué no tienes, ¿no? ¿Será homosexual, ¿no? ¿Será lesbiana? Entonces, como que no entienden la preferencia de estar solo, ¿no? Sí, este, incluso, este, como, como lo mencionabas, este, si bien tal vez la etiqueta de comedia oscura no le queda tan bien, yo creo que una etiqueta que tal vez sí podría como llegar a acomodar un poquito mejor sería la de sátira. Justamente la sátira se utiliza en esta, en esta situación para hacer una mofa y una crítica a cierto sentido, ¿no? Incluso lo tenemos cómo se va desarrollando la historia que, este, como, tal vez, un cliché de las distopías en cierto sentido, ¿no? De que, este, se quita toda la ropa y todos van uniformados de cierta manera, que se presenten muchas distopías este, futuristas y en esta cuestión que se mofa siempre de, del que siempre como que tienen que ser compatibles, ¿no? De cierta manera, o sea, juegan mucho con eso de que, de que sean compatibles al 100%, ¿no? O sea, si, por ejemplo, conoce a estos personajes que uno tiene como problemas del habla, el otro, este, coge a una pierna y te dice, tengo que buscar a una, este, mujer, coja, ¿no? O el otro, tengo que buscar a una mujer. O sea, bromeas mucha sátira con ese tipo de, de lo común que tienen que buscar las parejas, las compatibilidades y demás, ¿no? Sí, que es muy cierto, ¿no? Este, siempre en la, en la película hace exposición de esto, que incluso hay una chica que, este, es muy guapa y todo, pero empieza a sangrar la nariz, ¿no? Entonces, uno de sus compañeros se pega al mismo para fingir que tiene el mismo trastorno que ella y acaban juntos, ¿no? De cierta forma que después en la trama se les dice la verdad, ¿no? De que, oye, este nada más te engañó para andar contigo, ¿no? Pero esa cuestión sí es una crítica social muy, muy grande, ¿no? Porque, pues ya nos han dicho desde, bueno, desde la psicología nos enamoramos del otro por elementos que tiene en común con nosotros, eso es muy cierto, es como si nos viésemos a nosotros mismos, hay muchos, sobre todo coaches, ¿no? Que no son, para mí no son nada profesionales, estos coaches te dicen, ¿no? Que las diferencias hacen la atracción, ¿no? Y en algún momento puede ser, en un inicio de una relación puede llamarte la atención de alguien diferente, pero para que esa pareja perdure en el tiempo deben de tener ciertamente cosas en común, ¿no? Eso nos dice la psicología y aquí, bueno, lo hace como una crítica muy entre irónica y, digamos, oscura, ¿no? Porque al final, bueno, ya casi al final, bueno, que ahí vienen los spoilers, ¿no? Porque esta chica, él se decide salir del hotel, ¿no? Y conoce entre estos rebeldes a una chica que tiene cosas comunes con él, no a su totalidad, pero tiene algunas cosas en común, ¿no? Sí, obviamente, este, tenemos como poco tiempo y la película como, ahora sí que yo creo que ya se volvió una fase recurrente, tiene muchos detalles, obviamente, el hotel, me gusta que establece muchas reglas, o sea, tiene muchos castigos y demás, incluso se van desarrollando sus tramas, esta chica que mencionas que tiene las hemorragias nasales, este, que, este, tiene una amiga que también, hay otra, otra chica que como que lleva mucho tiempo en el hotel pero no se empareja con nadie y es muy agresiva en cierta medida y descubrimos que es porque es una de las mejores cazadoras de solitarios, ¿no? Pero que, este, no se empareja con nadie porque, este, es, este, muy sanar y muy fría en cierta, cierta medida entonces como a él se le van acabando los días como que trata de conquistarla y se vuelve también de cierta manera, ¿no? Este, también en este modo de esa tierra también se vuelve como muy sensible, muy frío hacia los demás este, y en este, y en esa situación incluso pasa algo de que, este, termina matando a su hermano, ¿no? Le dice, acabo de matar a tu hermano y él, este, le dice, le dice, no me importa, no sé qué, ¿no? Pero al final se quiebra y ahí es donde le dice, me estabas mintiendo, o sea, nada más estaba fingiendo ser frío de cierta manera o de esa, y entonces, este, todo esto que justamente nos lo va contando después de la, la chica que se enamora porque, este, a partir de que pasa esto, como que se alía con una de las chicas del hotel que este, que está como de encubierto para este grupo de solitarios y que es la que le permite salir y a esta, este, chica desarmada y demás como que la mete a, y para que la conviertan en un animal y es cuando justamente puede escapar a este bosque donde se encuentran los solitarios que es lo, lo que me gusta, ¿no? Yo lo encuentro también, este, interesante en ese sentido porque nos habla, este, como, yo siento de lo, de los excesos, ¿no? Sí. Este, a veces, este, como que nos presenta primero un mundo muy robotizado, muy de reglas, muy de como unos esquemas a seguir de, de lo que debe de ser una pareja, incluso, este, hay una frase que le dice, ¿no? Este, también en un tono como irónico a este, a este personaje secundario que coge ahí a la chica cuando se relacione porque como que tienen que pasar una prueba en un yate, Sí. Entonces lo dice para los problemas, para los problemas de pareja un niño soluciona mucho, ¿no? Entonces, literalmente un niño que no es su hijo, es como un actor o como alguien a introducirlo a esta dinámica de pareja para que resuelvan algunas peleas y demás, entonces es como una ironía, ¿no? Sí. Es como esta como una solución falsa, ¿no? Que se da en la realidad, ¿no? De las parejas, sí. Ajá. Y entonces, este, cuando sale del hotel, luego tenemos justamente todo este desarrollo, todo este segundo acto, si lo queremos ver de esta manera, en este bosque donde están los solitarios que también, en cierta manera, tienen sus reglas, que son también sus castigos, sus, este, demencias, que también llegan a un extremo, ¿no? O sea, primero nos presenta el mundo reglamentado y demás de que tienes que traer pareja, si no te pasas, si no te conviertes en un animal, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a este mundo de los solitarios que pensamos que puede ser mejores pero que también nos presenta del otro lado, ¿no? De los que pensamos que de los que no son más libres. De ninguna manera. Claro. Y es interesante cómo lo representan porque al inicio de la película se puede pensar que estos radicales van a salvar a quien escape del hotel pero en realidad caes a otras cuestiones de reglas, ¿no? Entonces estos radicales, este, entre sus reglas no pueden bailar eróticamente y ni, este, ni tener pareja entre ellos. No pueden tener contacto físico. Contacto físico. Cuestiones así que tú dices, bueno, entonces, ¿a dónde fui a caer, ¿no? Y es bien interesante como tú dices la forma en que representa el espacio, ¿no? Es decir, los que entran en el hotel se supone que entran con la finalidad de encontrar pareja en 45 días. Es como un simbolismo, ¿no? Hotel, amor, 45 días, ¿no? Cuando no lo logran o se escapan del hotel salen al bosque, que el bosque yo, bueno, lo represento psicológicamente como esta naturaleza salvaje. Ellos rehúyen a las reglas y se vuelven de alguna forma salvaje, pero en este miedo a caer en el propio error de estar en pareja, pues caen en las reglas, precisamente, que esto inclusive lo menciona Sigmund Freud en Totem y Tabú, ¿no? De alguna forma todos en algún momento pues vivimos en tribus, en hordas, ¿no? Y él lo explica en ese libro fantásticamente, ¿no? De Totem y Tabú. Y, bueno, la tercera parte es donde estos empiezan ya como a llegar a la ciudad, ¿no? y establecer como que fuera de estos dos, del hotel y del bosque, ya hay una estructura social donde yo estoy un poco más limpio. ¿Te das cuenta? Sí, este, de hecho, este, cuando se va desarrollando este segundo acto, como que le dice, puedes quedarte con nosotros, pero la fe de razón no puedes tener ningún tipo de contacto si no hay un castigo, este, cava tu propia tumba por cualquier situación, tiene que cazar su propia comida, como dices, representa todo este mundo salvaje, no civilizado de cierta manera. Y tenemos como un tercer ambiente que es la ciudad, que es este, como digo, la grabaron en Londres, entonces, como esta ciudad cosmopolita en la que también se siguen un poco las reglas del hotel, pero en cierta manera hay una cierta libertad, una cierta libertad, aunque sí como que está mal visto, ¿no? Recuerdo una escena en la que tienen que ir a la ciudad los solitarios y fingir que tienen pareja para abastecerse de muchas cosas, ¿no? Este, higiene y demás, o de comida o cualquier otra cosa, entonces, tienen que ir a la ciudad y también van a visitar a los padres de la chica que es la líder de los solitarios, ¿no? Entonces, fingen tener pareja porque como que en cierta medida sí está como mal visto, está prohibido como que no tener pareja en ese mundo que establece. Lo vemos en la escena en la que está en el centro comercial y le dice, está solo, le dice, no, vengo con mi pareja, me dice, me puede mostrar su certificado casi como si fuera un inmigrante, ¿no? En cierta medida, ¿no? O sea, que estuviera solo, si hubiera un problema, ¿no? Y ya llega la chica con la que luego se va a emparejar, pero que está simulando, en comillas, pero su pareja le dice, es que estaba comprando tal cosa de la farmacia y demás. Otra escena que también está, ¿qué pasa en este centro comercial? Que hay una señora que no está con su marido y que le dice que salió de vacaciones y con algo que, entonces como que se establece que las verduras del mundo sí son un poco más parecidas a las del hotel que a las de los solitarios, por eso los solitarios tienen como este nombre, ¿no? Como los desterrados de la sociedad en cierta medida, ¿no? Sí, de hecho tiene muchos simbolismos. Entonces como que quieren vivir una vida salvaje pero no convertirse en animal. Sí, está rodeado de simbolismos la película, ¿no? Porque, este, como te decía, este, él simboliza lo social precisamente con la estructura, con la estructura arquitectónica y simboliza lo salvaje con los, con el bosque, ¿no? Con estas cuestiones. Pero ciertamente las normas están casi en todos, en todos los ambientes a excepción de este último que hay menos reglas, ¿no? Donde está en la ciudad que me recuerda mucho también a esta novela de 1984, ¿no? Porque es, es como estar supervisados en lo que estás haciendo personalmente. Pero, bueno, dame oportunidad de ir a un corte y regresaríamos en unos minutos porque esto ya se puso muy interesante, ¿no? Bueno, ya estamos de regreso en el bloqueo de corte. Sí, te decía que la premisa es bastante interesante porque me recuerda mucho esta novela de 1984, ¿no? Donde el gran hermano te vigila incluso hasta tu pensamiento y tus sueños, donde incluso hasta hay una policía de pensamiento, ¿no? Que es una novela bastante interesante. Me recuerda algunas partes de esto porque es como un control social sobre una exigencia hacia algo, ¿no? Y aquí, pues, en esta película es la exigencia sobre el tener pareja, ¿no? Sí, este, de hecho, obviamente, este, toda obra al fin y al cabo se cimenta sobre otras obras no está por un lado del futuro distópico en cierta medida, pues, toma ciertos elementos como tú dices de 1984 que es uno de los referentes en este género o temática. Además, como decías también mencionar como pequeños puntos, mencionamos que está lleno de símbolos, a mí me gusta también eso que está lleno de símbolos en la cuestión de lo visual. A veces, este, siento que muchas películas en la industria como que se dedican a solamente contarnos a través de los diálogos de la misma historia que está bien, por lo menos, pero al fin y al cabo si estamos hablando de un medio audiovisual como lo es el cine, no lo estamos explotando al cien por ciento si solamente contamos con diálogos, también hay que contar desde el diseño de producción, cómo visten, cómo se ven los personajes, este, mismo la teoría del color que se puede aplicar también a la psicología, aquí tal vez lo que yo noto desde la realización de la fotografía que había una predilección obviamente por usar estos filtros, si yo bien siento que la misma, las mismas locaciones de Inglaterra no son lugares más soleados o que tenga o que sean los colores más vibrantes que puedan obtener la fotografía, también el uso de estos filtros, sobre todo también lo que lo que se conoce como la baja saturación, en esto hablamos de, por ejemplo, si tenemos un rojo y pasamos a un vino que es un poco menos saturado, menos vibrante de cierta manera, entonces, si ven la película en su realización, la edición va justamente a tener colores muy poco saturados que también ayuda a este ambiente poco feliz y poco distópico en cierta medida, incluso lo que te decía, cómo lo podremos emparentar con la teoría de color que entra en cuanto a la psicología como lo demás, digo, yo lo veo incluso tanto filtros muy grises azulados, yo lo interpreto con esta mejora opresiva, no sé tú qué puedas aportar a la psicología. Es que en cuanto a la psicología de color hay muy poco establecido y la teoría no está muy desarrollada por así decirlo, pero es muy subjetivo de cierta forma es subjetivo pero sí hay tendencias, por ejemplo desde el marketing pues sabemos que los colores rojos o naranjas nos dan incremento hacia el hambre, ¿no? Aquí, bueno, la psicología del color la usa para como de cierta forma imprimir emociones en el espectador, ¿no? En el caso de Tim Burton utiliza muy bien la psicología del color o la aplicación del color en los personajes Tim Burton tiende mucho a esto del mundo del más allá lo representa de un mundo muy colorido y el mundo de los vivos lo representa muy serio colores muy grises como si fuese casi un opuesto y eso lo podemos ver desde el cadáver de la novia el extraño mundo de Jack Beetlejuice, ¿no? Esas cuestiones del color son interesantes porque intensifican la emoción de un personaje o en este caso de un ambiente de justamente de lo que de lo que hablaba es este lo que me gustaba también esta película que juega con esos simbolismos también en la en la imagen y como dices me llegó también la idea de que este luego plantimos en esta película en las siguientes también y en este por ejemplo en Canino que juega con la estructura familiar ¿no? como que hace una sátira de la familia en sí aquí hace una sátira de la estructura de las relaciones este amorosas entonces este sí como que busca esta este estructura también en la fotografía ¿no? entonces tenemos colores poco saturados muy solemnes en cierta medida estos filtros muy apagados del color este tendencias muy este azuladas que también en cine se utiliza muchas veces el azul o estos azules grisáceos como para dar estos tonos de tristeza opresión y demás la depresión también en cierta medida y este también como como lo comentábamos antes ¿no? la composición este que no encontraba la palabra simétrica estilo Wes Anderson o este también rememorando un poco a Kubrick que es esta composición de tercios donde lo importante está en medio como que siempre es muy estructurado también invita al tema de la estructura y de hacer un poco esa sátira a esa misma estructura ¿no? nada más era como esa cuestión que quería demostrar de que también maneja los simbolismos a partir de la imagen y también de la banda sonora que es un poco más la utilización de momentos tal vez puntuales un leitmotiv de música plástica muy intensa o demás pero que ayuden a la construcción y a los símbolos de este mundo sí que bueno y curiosamente no sé exactamente el porqué pero sí maneja un simbolismo también en la en cierta numerología con esto de los 45 días ¿no? maneja también esta cuestión de es interesante ¿no? de comunicar que también aquí en la película y sí o sea no sabemos en qué año está no lo dice la película ¿no? obviamente hay una tecnología muy sofisticada que transforma a los humanos en animales y bueno aquí hay algo interesante porque nos resulta como una evidencia ¿no? de que en el futuro algo sucedió con el ambiente la población humana queda como reducida a niveles mínimos y su reproducción parece estar controlada por esto de las autoridades la industria la jerarquía social ¿no? de alguna forma tener pareja es como garantizar que hay hijos y garantizar el funcionamiento de la sociedad y por ende de la especie ¿no? así mismo este yo por eso decía que es como un futurista en ese sentido ¿no? algo muy extraño también es que no hay teléfonos celulares ¿no? los autos y las casas son muy conservadoras indica que algo ocurrió dijéramos sí como un desastre natural a nivel grande ¿no? ejemplo una bomba nuclear cosas así es lo que nos da a entender o que se ve más allá de lo que nos dice el director de hecho es muy interesante en ese sentido porque también es desafiante o como que desafía nuestras ideas preconcebidas de lo que tenemos cuando escuchamos este futuro ¿no? al fin y al cabo no sé si tal vez sea una idea mía o tal vez realizando una generalización pero sobre todo la industria que más ha permeado en los mexicanos pues es la industria que siempre tiene el espectáculo ¿no? entonces me gusta ver muchas veces como en otros países tal vez cercanos en cierta medida pero con unas visiones ciertamente diferentes retratan estos futuros ¿no? me parece también me recuerda un poco a esta película de André de Stalker que también trata de un futuro en la que incluso hay una tecnología alienígena pero juega con las expectativas de que nunca sale nada tecnológico incluso es muy natural todo el espacio entonces es como esta visión este no americanizada en cierta manera si lo queremos ver este o tendencia al espectáculo de ver el futuro eso es lo que también me gusta el cuadro con la idea preconcebida del futuro es un futuro pero que parece haber pasado algo que mezcla en cierta medida las casas no son son modernas pero también tienen este toque conservador un poco vintage también casas como la abuela es como me acordaste de una teoría que tienen de hannah barbera de esta creadora de los picapiedras porque en esencia todos pensamos que los picapiedras son de los prehistóricos los pasados pero hay una teoría que dice que los picapiedras son del futuro porque en realidad es como después de una civilización que acabó empieza otra nueva desde cero casi casi como cavernícolas y es interesante de tecnologías anteriores donde se perdieron muchas tecnologías anteriores y bueno ahí recapitulando un poquito hay un episodio donde Pedro Picapiedra incluso conoce a un extraterrestre que lo visita y de repente se lo lleva al futuro lo regresa al pasado o sea cuestiones así que juegan muy bien con el tiempo y tienes razón en esa cuestión estamos muy acostumbrados a una concepción del tiempo incluso si yo te digo viaja en el tiempo o vas a pensar en un DeLoren ¿no? Sí o en este siempre no sé por ejemplo incluso en cuestión de estética ¿no? siempre pensamos que obviamente el desarrollo de la tecnología va a ser más avanzado esta tecnología es este no sé cosas muy extravagantes incluso estaremos hablando incluso la naranja mecánica que comienza esa goya en una época futura usa estos elementos también como distintivos de los colores de los pelos de colores y demás que ciertamente hablan de un futuro pero que este lo que hablaba sale de a veces lo que me gusta es tal vez yo lo siento de una manera un poco más cercana hasta no sé si con políticas podría decir cercanas o como cruce este elemento de la de la distopía porque si bien retomando de lo que hablabas de 1984 junto con un mundo felicio otras novelas que se han vuelto como referentes de distopías a lo literario no me acuerdo si se ha representado en el cine hay una película que también puede entrar un poco en esto que es este Brasil de Terence Hillen creo este que habla toma un poco un tema de 1984 y que también trata este futuro este más o menos de la misma manera si hay como una tecnología avanzada pero no es un Blade Runner no es un Star Wars no es un aunque es policiaco pero tenemos autos voladores o sea en esta película como lo decías es un futuro pero no se siente tan distante porque no hay el típico cliché tal vez el espectáculo como decía americanizado de coche volador de las que debemos de analizar una película es un mundo más contenido no estaría bien tener en análisis una película futurista muy bien pues el tiempo se nos ha terminado pero no sé si gustes agregar como algo más como para cerrar digo la película es muy interesante en su guión muy interesante en su fotografía en el manejo de los colores las tonalidades como dices y este simbolismo ¿no? sí obviamente se ha dejado muchas cosas en el tintero me gustaría invitar a la gente estaba lamentablemente en Netflix hoy ya no se puede conseguir si la pueden si la pueden ver me gustaría que dieran mucho la retroalimentación porque también justamente en lo que más o menos si podemos tratar esta esta de tercer acto nuestro personaje principal que lo hace con el este se escapa ¿no? ya se escapa tanto del hotel como de esta secta del bosque de los exiliados con con la chica con la que congenia que justamente vuelve a ser otro tópico porque se enamoran porque le dice ¿no? yo soy miope y ella le dice yo también a nuestros personajes de contacto por unas situaciones otras se enteran de la relación romántica la líder y a la chica la castigan y la van a ir a la ciudad y la dejan ciega entonces entonces ellos se escapan de la secta de los de los desterrados y la última escena que nos deja es de ellos en un restaurante platicando un poco ella más o menos se va adaptando a la ceguera y lo vemos que le dice a él le dice ¿recuerdas mis brazos? dice recuerdo muy bien todo tú te quedas así como siempre hay esta sensación con ese director como un drama esa última escena porque si te quedas así ¿qué? ¿qué onda? sí porque quieren compartir algo en común y él decide como irse también a hacerse algo en el ojo los ojos sí o sea la película va narrando esta cuestión de que al fin y al cabo como que va a jugar con tus expectativas y va a hablar también de lo que tú piensas como espectador entonces y tarda mucho en regresar con lo chica y se queda en ese stand-by en que no se sabe si se sacó los ojos o si dice algo el chico pero la chica se queda mucho tiempo esperando o sea te lo deja el director como a la él ¿no? sí este de hecho este justamente como lo como lo mencionas ¿no? entonces él toma del restaurante un cuchillo y un tenedor y lo vemos que intenta hacerse algo en el ojo obviamente sí podemos suponer que este causa también una ceguera para ser igual ciegamente igual que ella pero no lo vemos consumar el acto y la toma final de ella esperando y más o menos usa como el background y demás como va pasando las máquinas y demás y nos deja como en este stand-by leyendo leyendo un poco algunas cuestiones que lo cuestionaban porque este final abierto en cierta medida que deja la trama no inconclusa o muchas veces le decimos en México de manera no tiene final si tiene si tiene final la película pero más que nada es una es una cuestión que te deja a ti sí que tú le das ¿no? que pasó que bueno para mí yo lo veo en el que no tuvo el valor como sacarse el ojo o bueno o hacerse algo y la deja esperando pero yo siento que la abandona yo lo veo así no se sacó los ojos pero la abandona y es como que también una de hecho este de hecho es como que cuando había esta cuestión rápida de los finales abiertos nunca hay un final correcto en sí al fin y al cabo todos tenemos un final y también lo que me comentaba un maestro que luego le di mucho la razón de que cuando nosotros le damos ese final habla más de nosotros como espectadores que de la misma historia entonces es la persona con la que yo lo vi de mi papá yo les preguntaba qué es lo que creo que pasó al final y me dieron respuestas diferentes eso que es lo que nos quiere decir como ahorita tú me estás dando una respuesta yo pensé yo pensé que sí que sí se había dejado se había quedado ciego que nosotros tengamos una visión diferente en esta cuestión sobre el final nos habla de las diferentes visiones que tiene cada espectador y lo que quizás y de lo que hizo el director y de lo que también habla de lo que creemos en cierta medida lo que yo le decía o lo que decía sobre el final era que si crees que realmente se dejó ciego es que al fin y al cabo si hay como que para buscar una pareja hay que ser 100% compatibles como lo decían en los telics de cierta manera esa idea o si la dejas sola o como que al fin y al cabo si no se deja ciego pues ella nunca se va a enterar que es un buen mantener yo que me dio la farsa de que en las relaciones siempre no hay una honestidad 100% siempre hay una cierta cantidad de engaño que puede ir por esa parte como dices tú que pase tanto tiempo ella sola de que la dejó ahí realmente no la amaba o sea hay muchas interpretaciones que se pueden dar o como que se entiende que no la no pudo superar eso no pudo superar el miedo y de cierta forma si confrontar una relación con una persona que que tiene alguna discapacidad pero bueno esto lo refiere más como a precisamente tener algo en común en pareja de una forma un poco sádica sí pero pues es la forma irónica en la que ve el director la propuesta que de hecho justamente esta escena si ya hemos visto Canino también llegando al tercer acto y alz tiende mucho a esto que justamente y por así que ya como conclusión final para no alargarme tanto es lo que también me gusta de este director que es como el director del impacto en un momento se le conoció a Largo entrear a él a Gaspar como el enfante como los directores que salían de la norma y justamente pone todas estas estructuras y al final pone estos como dices tú finales hasta como sádicos en cierta medida en Canino no es polio mucho pero la escena final también es un poco sádica un poco sádica también también es un poco menos pero también tiene mucho a la sangre y que trata de romper como todo este esquema robotizado y demás con estas escenas como de impacto claro o sea por eso es que se le conoce como el enfanterismo como estos directores de impacto que salen de la norma es cierto claro que si hablamos de sadismo pues este cuentin tarantino lleva ahí la delantera porque eso es un estilo muy particular pero bueno quisiéramos que tuviéramos más tiempo porque si es una cuestión en la que no acabamos y hay tantas cosas en puntualizar pero pues les agradecemos que nos hayan visto hasta este punto y que pues sigan el canal que lo compartan que le den like eso nos motiva a seguir haciendo contenidos y pues ya la gente está interactuando un poco más en el facebook nos pueden encontrar también como son así que recuerden que la claqueta analítica es parte o es una sección de zona psique y bueno en el facebook incluso se hizo una encuesta para ver cual película seguía en reseña y se dieron a escoger entre efecto mariposa y cual era la otra colateral creo bueno y pues ganó efecto mariposa o sea la gente si está votando está haciendo más interacción y pues esa sería la próxima película en análisis el efecto mariposa que tiene muchas cuestiones psicológicas también sí pues ahora sí como un postdata a esta conclusión nuevamente como siempre ya yo creo que ya también se ha vuelto algo recurrente el agradecerte por darme este espacio como dices al fin y al cabo son así que un canal esto nada más es una sección en la que agradezco el ser invitado porque también como que me da la oportunidad de poder comentar todas estas películas que a veces no tenemos mucho en el rabaro que se sepultan no tienen mucha visibilidad este por cualquier tipo de cuestiones entonces te agradezco obviamente también este como me decía este normal que buena película que escogiste creo que tú también me lo comentabas digo este obviamente no lo creo no sé si lo vaya a ver pero una gracias también a los directores que hacen estas películas porque al fin y al cabo yo solamente soy como el antropólogo como el historiador o como la persona que busca estas referencias pero ellos son los creadores de las obras al fin y al cabo y ellos no crean estas sombras tan valiosas este claro que este gracias por darnos estos productos de tan buena calidad para poder analizarlo y como decías no este obviamente que tengan esta interacción que si la pueden ver que obviamente nos digan una opinión que les este que les pareció este les apareció en cierta medida traumática este están de acuerdo con 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 la idea que plantea la película con el sadismo ver un futuro más o menos ver una idea más o menos que pueda ser este si no películas sadicas pues esta esa de perros de reserva ¿no? entre otras o sea pues sabes que cuenten tant y no tiene tantas en esa cuestión y pues bueno si ciertamente los directores nos olvidamos de repente ¿no? que son artistas en realidad son artistas y recurren al arte ¿no? si hoy hoy en día este existiera Da Vinci sería cineasta me atrevo a decir ¿no? entonces este si el cine es una arte es una de las artes menos comprendidas y más criticadas ¿no? a veces este desde el punto de vista común dijéramos ¿no? por eso es importante tener en el espacio pues personas como tú que se dedican a esto de la cinematografía ¿no? y sobre todo este también este que nos dedicamos además de como como lo decíamos sobre tu parte en el análisis psicológico tu parte que puedo hacer sobre los pormenores que puede tener la realización es decir una película como llegamos a ese producto la misma semántica de la película que nos nos da el lenguaje cinematográfico que son varios departamentos y que al fin y al cabo este lo logran estos estos directores y que nos dan así que este a veces tanto material que no lo podemos que lo tenemos que comenzar porque si no podemos hablar muchísimo tiempo ¿no? así es pues te agradezco mucho nos veremos en la próxima emisión ya estaríamos analizando o ir reseñando el efecto mariposa cuídate mucho nos estamos en contacto que nos vemos en la próxima emisión